Data Center Market celebró en la Sala TransMadrid la quinta edición de los Premios a la Innovación en el CPD. En esta convocatoria a la que asistieron cerca de 200 personas, se galardonaron proyectos asociados a centros de datos, tanto data centers privados como hosters, además de proveedores de servicios TI y servicios cloud. El evento contó con el apoyo de 13 empresas colaboradoras, Aeon Ingeniería, Aquat, Arsis, Cliatek, Homescope, DLMC, Enimbos, Equinis, Conic, Fibernet, Global Switch, PQC, Systam y Verti. Los Premios constaron de 12 categorías, entre las que destacaron el Instituto de Crédito Oficial galardonado como CPD Más Innovador o ASG Technology, premiado como CPD a una empresa privada. En el campo de proyecto de transformación del CPD, Cuchaban resultó ganador, mientras que JCDCO recibió el Premio a la Innovación en la Infraestructura Crítica del CPD. La nube en todas sus vertientes también ha estado muy presente en esta edición, sobresaliendo Fujitsu por la estrategia de Cloud K5 en la categoría de Proyecto de Adopción del Cloud. Por su parte, el Grupo Z ha sido reconocido por su proyecto de migración y optimización en Azure y Oficina de Cooperación Universitaria por su proyecto de externalización del CPD. Por otro lado, la nueva plataforma de migración a alta velocidad de Comscop fue galardonada como la propuesta más innovadora de infraestructura TI. El premio al mejor CPD certificado en Tier 3 correspondió a Docalia, entidad perteneciente al Grupo Caja Rural. Gas Natural Fenosa se llevó el premio por su implantación de una única herramienta de gestión global centralizada de TIM para el control y supervisión de los CPD, mientras que Banco de Crédito Social Cooperativo resultó galardonado por su proyecto de hiperconvergencia y virtualización. Finalmente, Interción recibió el trofeo por su proyecto de remodelación de eficiencia energética del CPD propio.